Buenos días hermanos, ¿cómo estáis? Bienvenidos, un viernes más. No es un viernes cualquiera, lo sé, estamos a punto de comenzar nuestro retiro de invierno y quiero que el pasaje de hoy nos sirva como un aperitivo para llevar a cabo este retiro que va a comenzar hoy. Vamos a Salmo 133, lo conocen ¿verdad? Claro que lo conocen, lo sé, pero yo se lo voy a volver a leer. Salmo 133, la bienaventuranza del amor fraternal. Dice así la palabra de Dios, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Arón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sion, porque allí envía a Jehová bendición y vida eterna. Yo quiero compartir con vosotros este pensamiento, quiero compartir con vosotros este Salmo precioso que nos va a enseñar, nos muestra claramente, la bendición y lo agradable que debe ser estar todos juntos, como dice aquí la palabra, juntos en armonía y con el corazón preparado y dispuesto para dar la alabanza, la honra y todo el honor para nuestro Dios y salvador, para su Hijo amado Jesucristo. Cuando yo recibí la salvación, al poco tiempo pues tuvo lugar un retiro de invierno donde yo me bauticé y luego hubo un retiro de primavera y un retiro de verano y al principio pues yo me veía un poco así, otro retiro, otro retiro, pues me parecía un poco cansado, me parecía un poco rollo, ¿no? Pero pasando el tiempo fui viendo, fui aceptando y sobre todo fui recibiendo el amor de Dios y entendiendo con mayor plenitud la cuestión, es decir, la esencia que ocurre en los retiros. No se trata de juntarnos todos allí porque sí, ¿no? Resulta que es que nos estamos reuniendo en un lugar que Dios nos ha preparado, precioso, y que Dios quiere que ese lugar sea donde estemos, no otro, porque en otro lugar Dios no va a estar con el mismo esplendor, Dios no va a estar con la misma gracia, Dios no va a estar con el mismo amor. Pero es allí donde nos reunimos todos los hermanos de las iglesias de España, en ese lugar todos unidos con un mismo corazón, con una misma fe y con un mismo amor. Lo muy importante es que en aquel lugar habrá hermanos que estarán trabajando argomente, habrá otros hermanos que estarán disfrutando de ese trabajo, pero la cuestión más importante es que todos nosotros, todos y cada uno de nosotros debemos comprender la importancia de estar en aquel lugar. ¿Saben por qué? Porque según la palabra es allí donde Dios envía bendición y vida eterna. Son preciosos esos momentos que compartimos. Mi deseo es que la mayoría de hermanos de todas las iglesias pudiesen disfrutar, pudiesen disfrutar de la maravillosa experiencia de estar todos reunidos. ¿Que puede ser un poco incómodo? Bueno, depende, todo depende del color con el cristal que se mira, ¿no? Yo pienso que son muchas más las ventajas y las bendiciones que las pocas molestias. Por lo cual yo les animo a que disfruten del retiro de verano y aquellos que no puedan participar, bueno, si es por motivos de trabajo, la próxima vez pidan días libres. Pero si es por motivos de comodidad o es por motivos de confort en sus hogares, bueno, sus hogares tendrán más confort pero no tendrán esa bendición. Entonces aprovechen cuando puedan ir. De verdad que es un momento único, es un momento especial y qué pena que algunos no lo sepan disfrutar. El Señor nos dará todas esas cosas agradables para nosotros y no quiero terminar esta meditación sin pedirles varias cosas. En primer lugar, que estemos así, como dice aquí, juntos. Juntos vamos a estar, pero que estemos todos con una misma sintonía, con una misma melodía, con un mismo corazón. Que estemos en armonía, que estemos unidos con ese cemento, con esa mezcla que nos une ese amor de Cristo Jesús en nuestros corazones. Que respetemos el lugar, que lo cuidemos, porque es nuestra casa. Es más importante, me atrevería a decir que es nuestra casa. Entonces, cuidemos de él. Valoremos que es un lugar precioso que Dios nos ha dado y que tenemos que cuidarlo, muy precioso que es. Y también que ayuden en todo lo que esté en su mano. Bueno, sea poco, sea mucho, colaboren para que todo pueda llevarse a cabo pues como a Dios le agrada, con orden y sobre todo con mucho amor entre unos y otros. ¿Vale, mis hermanos? Yo les dejo aquí ya. Les dejo para que piensen y preparen el viaje, deseándoles todo lo mejor. Nos veremos, algunos, en breve. Y a los que no, pues que Dios les bendiga, que les cuide, que les guarde y nos vemos pronto si Dios quiere. Cuídense. Chao. 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 Gracias por ver el video.